Buenos días, ¿qué tal? Mira, vamos a ver si vamos a ver a Iñaki. Buenos días, ¿qué tal? Iñaki, ¿qué es pasar? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, aquí que vengo a solucionar unas cosillas, unos problemillas ahí con el cultivo del aguacate. Aquí, en la medida que podamos, te informamos. El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora es un instituto de investigación mixto que pertenece al CSIC y a la Universidad de Málaga. Surgió en 2008 para potenciar y coordinar la investigación científica en horticultura intensiva y fruticultura subtropical, campos en los que ha conseguido grandes hitos, como contribuir decisivamente a que Málaga sea el epicentro del cultivo subtropical en España. La Mayora es, además, un ejemplo perfecto de transferencia de conocimiento y de cómo la más alta investigación incluye también escuchar a los agricultores y a sus necesidades. El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, como nos llamamos, se dedica a la investigación agrícola y nos concentramos en los cultivos subtropicales muy característicos del sur de España, que es el único lugar de Europa donde hay producción comercial de este tipo de cultivos. Y, además, otros cultivos de gran importancia en el sur de España, como son los cultivos hortícolas intensivos que se hacen bajo plástico. Lo que hacemos es investigar en diferentes aspectos, desde aspectos de genética, de protección de cultivos, de desarrollo de líneas de alto valor añadido, alta calidad, alto sabor, que puedan ser utilizadas por los agricultores y exportadas hacia Europa con buenas condiciones. Realmente, la mayor parte de los productos tropicales que se consumen en Europa son importados de fuera de Europa, con una huella de carbono grande, no solamente en la producción, sino también en el transporte desde América o desde Asia. La posibilidad de producir frutas tropicales en el corazón de Europa, muy cerca del consumidor, hace que la huella de carbono sea mucho menor, puesto que el transporte no requiere tanto tiempo para llegar al consumidor. Y, además, gracias a la legislación europea, mucho más restrictiva en productos químicos de síntesis, tenemos unos productos, una producción frutal muy limpia, respetuosa con el medioambiente, y que el consumidor lo va a apreciar como algo de calidad y con ausencia de productos químicos de síntesis. Los agricultores vienen a este centro porque se encuentran apoyados en el sentido de generación de conocimiento en aspectos que ellos no conocen. La agricultura que estamos hablando, tanto la subtropical como la agricultura intensiva, está en continuo proceso de desarrollo. Nuevas variedades, nuevos problemas fitopatológicos, nuevos insectos que aparecen, cambio en la forma de trabajo y todos estos cambios, que son muy rápidos y muy dinámicos, requieren de un apoyo constante técnico y científico. Entonces, los agricultores necesitan este nuevo conocimiento que se va generando aquí. Como centro de investigación, intentamos estar un poco por delante de la necesidad actual del agricultor, pero, en el corto plazo, el agricultor necesita esa investigación y acude a nosotros para preguntarnos sobre ella. En el caso de los cultivos tropicales, tenemos muchas necesidades porque tienen poco tiempo. Aquí llevamos muy poco tiempo de cultivo aquí en España. No, por ejemplo, como el olivar, que a lo mejor se puede conocer mucho porque lleva aquí miles de años, ¿no? Pero no es el caso del aguacate, aquí llevamos el aguacate prácticamente 50 años aquí. Entonces, la adaptación al medio, las necesidades hídricas, es decir, qué cantidad de agua requieren, qué fechas, las técnicas de poda… Hay una serie de necesidades, de requerimientos que los agricultores necesitamos para producir y necesitamos mucho de estos centros de investigación. Pues la esporas, es que se prepara por esporas, entonces, lo que hace es aumentar el inoculo… ¿Quemarlo o…? ¿Quemarlo? O sea, llevarlo fuera y quemarlo. Lo que hacemos aquí es desarrollar conocimiento, pero ese desarrollo de conocimiento sería inútil si no se transfiere luego al sector. Entonces, una labor fundamental que hacemos es que ese conocimiento que desarrollamos también lo transferimos al sector productivo. Recibimos visitas de agricultores en nuestro centro de investigación, tenemos mucha relación con asociaciones de productores y de agricultores para transferir ese conocimiento al sector y que, al final, revierta el mejorar la calidad de la producción. El árbol, cuando florece, echa… Bueno, un árbol puede echar casi… Un árbol grande, ¿no? Un árbol grande puede echar un millón de flores. Pero, claro, después… un… prácticamente… Bueno, un tanto por ciento no sé exacto, pero a lo mejor, por decir una cifra aproximada, a lo mejor un 1% de esas flores son las que cuajan, ¿no? Entonces, claro, es un tanto por ciento muy pequeño. Y es algo que sería interesante buscar algún tipo de investigación o algo relacionado para poder que más flores cuajen y se transformen en frutos, ¿no? En todo el mundo, en la mayoría de los cultivos o todos los cultivos frutales, dependemos de la abeja de la miel para que tengamos polinización y, por tanto, fruta. Pero, por ejemplo, el caso del aguacate. El aguacate procede de América Central. En América no había abejas de la miel hasta que llegaron los españoles con las abejas. Por tanto, el aguacate ha evolucionado en ausencia de abejas de la miel. Entonces, estamos trabajando en diversificar también, aquí en España, el tipo de insectos que pueden polinizar al aguacate. Por supuesto, la abeja de la miel puede ser interesante, pero estamos trabajando con diferentes especies de insectos nativos de Europa que también pueden ser buenos polinizadores para el aguacate. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es intentar aumentar la diversidad de flora que hay en las parcelas para que haya diferentes tipos de flores que puedan atraer a insectos nativos y recomendar al agricultor tanto el tipo de cubierta vegetal que deben utilizar como pueden aumentar la diversidad de los insectos polinizadores mediante la construcción, por ejemplo, de hoteles para insectos, por supuesto, mediante el no uso de productos químicos de síntesis durante la floración que pueden afectar a los insectos y otro tipo de técnicas de manejo de cultivo. La estructura de investigación del instituto está dividida en tres departamentos. Hay un departamento que es de mejora genética y biotecnología, hay otro departamento que es de protección vegetal y un tercer departamento de fruticultura subtropical. En cada uno de estos departamentos se hace investigación a nivel muy básico, es decir, para entender procesos, mecanismos, cómo funcionan las plantas, cómo funcionan las enfermedades o los insectos y también investigación más aplicada que pueda llegar más directamente al agricultor a través de la transferencia de conocimiento. En muchas ocasiones recibimos a agricultores que nos visitan y tienen sus quejas con los materiales y con las variedades que ellos compran y comercializan porque en ocasiones no tienen determinada resistencia a plagas y patógenos de nueva introducción y están interesados en que esas variedades sí que contengan esa resistencia. Nosotros trabajamos en desarrollar variedades que las contengan, pero también en otras ocasiones se quejan de algo que todo consumidor, por ejemplo, de tomate, sabe muy bien y es la falta de calidad. Los tomates hoy día son capaces de ser transportados a países del norte de Europa, llegan sin problemas, son muy duros, pero no tienen sabor. Eso se debe a las condiciones de cultivo, pero también a que contienen determinados genes que alargan la vida post cosecha. En ese sentido, nosotros estamos intentando recuperar el cultivo de variedades antiguas, tradicionales, andaluzas, que se adapten bien a las condiciones de cultivo en invernadero, porque ellas sí que, aunque tengan una vida post cosecha menor y no se puedan transportar lejos, pero sí que tienen el sabor, la textura y el aroma de los tomates antiguos. Es fundamental apoyar la investigación, puesto que sin desarrollo de conocimiento no puede haber luego aplicabilidad de ese conocimiento. Es decir, para poder mejorar la producción de cualquier cultivo agrícola, primero hay que conocer cómo son los procesos que determinan esa productividad. Y eso únicamente puede ser mediante el apoyo a la investigación. Una vez que ya conoces cómo son los procesos y que ya has investigado sobre eso, puedes ya recomendar cómo cambiar las pautas de manejo de los cultivos. Pero la primera fase tiene que ser siempre investigación para desarrollar nuevo conocimiento. Podemos hacerlo nosotros o podemos comprarlo fuera de aquí. Creo que es mucho más interesante que ese conocimiento lo desarrollemos nosotros aquí. Gracias a nuestras investigaciones en mejoras genéticas y otros aspectos de los cultivos de hortícolas, como el tomate y el melón, lo que esperamos es que en un futuro existan variedades de estas especies que puedan ser cultivadas, por ejemplo, con un menor consumo de agua, que sean capaces de dar una calidad organoléstica, de sabor, aroma adecuada, que sean más resistentes a enfermedades, que tengan una mayor adaptabilidad a los cambios del clima que puedan acontecer como aumento de las temperaturas. En fin, a cualquier otro aspecto que consideramos que es muy importante para que las variedades sean más adecuadas para cultivar con menos insumos, con menos consumo de agua y nutrientes o con menos aplicación de productos fitosanitarios, que a veces son nocivos para la salud humana y también para el medio ambiente. Es fundamental que las instituciones entiendan que el apoyo hacia la investigación es esencial, no solamente en el campo en el que trabajamos en la Estación Experimental La Mayor, como es la agricultura, sino en cualquier otro sector, la creación de innovación va a ser el fundamento de los réditos futuros del beneficio del sector. Si no existe innovación, te quedas fuera de los mercados competitivos y, por lo tanto, la disponibilidad de nuevos conocimientos y transferencia de estos conocimientos hacia los sectores productivos, en este caso el sector agrícola, es indispensable. Y es una apuesta muy importante que debe hacer la Administración española hacia este sector, sobre todo la agricultura, que tanta importancia tiene en este país.